La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al video! ¡Gracias por ver el 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 video! La leyengoyo ya lelo, ya vino, moro gani Manalelo kino liwa, otikara misafa Libala ya becwa, 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 Alleluya oh 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 Tato yo, mamo yo, batela Libala na yo Alleluya oh 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 Tato yo, mamo yo, batela lopete na yo Alleluya oh 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 Tato yo, mamo yo, batela morongani na yo Alleluya oh 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 Tato yo, mamo yo, batela Libala na yo Alleluya oh 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 La toyo mamoyo, bate la lopete na yo Aleluya La toyo mamoyo, bate la molonga ni na yo Aleluya 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 Ibala yabez-toi Ibala yabez-toi Ibala yabez-toi Ibala yabez-toi Aleluya Na toyo mamoyo, bate la Ibala na yo Aleluya Na toyo mamoyo, bate la lopete na yo Aleluya Na toyo mamoyo, bate la molonga ni na yo Ibala yabez-toi ¡Gracias! 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 Enfantique Si se refiere a síndrome Donnerle a disparar Le PCC proclamé C'est vrai ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la Cé? ¡Viva la Cé? ¡Viva la Cé? ¿Vamos a ver? ¡Viva la Cé? ¿Vamos a ver? Maravilla C'est bien, C'est bien, C'est bien. C'est bien. ¡Gracias! 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 ¡Sura! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡GRCACIÓN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!